Dios te salve María, veros míos, Señora, luna, sol, noche, día, y más lona, celeste. Dios te salve María, todo el pueblo te hará, y te repito confía como tú nos da igual. Olé, 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 olé. Adiós, si yo te lo quiero, olé, allé, para la vida de tuosed, comun doble. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Holé!